SER PODCAST El cine en láser con Pepa Blanes Y ya conocemos las nominaciones de los premios Emmy Los más importantes de la televisión Unos premios que cada año nos ayudan un poco a hacer balance De cómo ha sido la temporada cuando llega el verano Para la ficción televisiva Cuáles han sido las series más aclamadas Y por la música que suena pues ya sabemos cuál es la gran favorita Dani Garrand y unos premios que a lo mejor no se celebran O sea que estamos haciendo una sección para la nada Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos haciendo una sección para ver cuáles han sido las favoritas Vale Que con las nominaciones ya se puede saber Y si los Emmy se celebran en Navidad cuando acabe la huelga de guionistas Pues ya haremos un fact check Yo creo que es una sección para ver cuál hemos visto completa Todas O sea, si la hemos visto no Yo creo que alguna nos falta Yo alguna peco de no haber terminado Yo peco en mucho Vale, entonces somos todos sospechosos Soy pecadora La gala de los Emmy está prevista como decimos para el 18 de septiembre Pero nadie sabe si se van a celebrar o no Porque el futuro como el de toda la industria de la televisión y del cine Veníamos hablando de ello Está en el aire por esa huelga de guionistas Y también de actores que se han sumado en la última semana Que piden negociar muchas cosas, entre ellas los convenios colectivos Pues sí, veremos si la gala de los Emmy se puede celebrar en estas condiciones Al inicio de la próxima temporada O tendremos que esperar más Para conocer cuáles son las series más premiadas del año Lo que está claro es que HBO será una de las grandes vencedoras Ya lo ha sido con las nominaciones que ha recibido Acapar a 127 nominaciones en diferentes categorías Y cuatro de sus series más aclamadas compiten como mejor serie dramática Succession, The White Lotus, La Casa del Dragón y The Last of Us El drama familiar de G. Sam Strong sobre el magnate de los medios de comunicación Acapar a 27 nominaciones en su despedida Con dos de los hijos de Roy Logan enfrentándose entre sí y a su padre Por el primer puesto Jeremy Strong, Kiran Kulin y Brian Cox compiten el mejor actor dramático Mientras que Sarah Snook lo hace en la categoría de actriz Es que hay mucho morbo en estas nominaciones también, ¿eh? Compitiendo entre ellos Bueno, como decía Dani, pocas sorpresas Con esa sección que se perfila para revalidar su título del año pasado Compitiendo, como decíamos, con La Casa del Dragón Que no tiene actores nominados Con The White Lotus, que ha pasado de miniserie a drama O con Andor, la serie del universo Star Wars Que tampoco tiene actores en la lista También compiten esta categoría, Yellow Jackets y The Crown Con la peculiaridad de que la reina de esta temporada Interpretada por Imelda Staunton Es la primera que no consigue nominación Después de Claire Foy y Olivia Colman Todo apunta a que Better Call Saul A pesar de estar nominada con Bob Odenkir Volverá a irse de vacío en su despedida Más posibilidades Tiene, pues, una de las grandes series y fenómenos del año Que es The Last of Us Con nominaciones a Mejor Drama, Guión y Dirección Además de las primeras nominaciones de su carrera Para Pedro Pascal y Bella Ramsey Yo también he perdido gente Tú no tienes ni idea de lo que es perder Toda la gente a la que quería Me han dejado O han muerto Todos excepto tú, joder Así que no digas que estaría más segura con otro Porque la verdad es Que estaría más asustada Bella Ramsey Que competirá además de Con Sarah Snook por Succession Con Melanie Lindsay por Yellow Jackets Sharon Horgan por Hermanos hasta la muerte Kerry Russell por La diplomática Y la enésima nominación de Elizabeth Moss Por El cuento de la criada Una categoría la de actrices dramática Muy variada Los intérpretes secundarios De Succession y de White Lotus Incluida Jennifer Coolidge Acaparan las categorías secundarias Dejando pocas posibilidades a los contrincantes ¿Conoce a esos gays? ¿Gays? Sé que parece una locura Pero mi marido Resulta que conoce a Quentin Él me hizo venir a Sicilia Y después se marchó Para poder tener una cuartada Puede que esté paranoica Pero necesito que me lleve En el yate Que lleve el yate hasta la costa Por favor Estos gays Quieren asesinarme No es Rocío Monasterio Es Jennifer Coolidge Bueno pues con estas nominaciones Va a volver a ser Succession La triunfadora En caso de celebrarse Los semi ¿Y qué va a pasar con los protagonistas? Obvio O sea De este primer semestre ¿No? Del año Creo que es la serie más contundente Más redonda Ha sido un final por todo lo alto Ha sabido despedirse Con su cuarta entrega Nos ha demostrado Que podía superar Esa estructura Alrededor del patrón Y de la herencia Y que con solo los hermanos La serie podía despegar De una manera Igual de brillante Y con los protagonistas En un primer plano Sin la presencia Imponente De Brian Cox Y yo creo que Que es la clara favorita También en Las categorías de interpretación Y The White Lotus Que es una serie Que gusta muchísimo Me encanta O sea La segunda creo que es fantástica Y me lo he pasado super bien Pero es verdad Que les gusta muchísimo Muchísimo Incluso en las categorías de guion Y es que Si mirar los secundarios De drama Es que han metido a todos Hasta A las dos italianas A las más secundarias Que secundarias De la temporada También han metido A tres secundarios En categorías masculinas Y la verdad Que de aquí Solo me queda Por hacer deberes Hermanas hasta la muerte La serie de Apple TV De Sarah Horkan Que esa la tengo pendiente Es que un poco como Las nominaciones En los Goya A Mejor Efectos Especiales El buen patrón Efectivamente Eso es The White Lotus Yo no soy O sea Entiendo que será la que gane Pero no soy tan 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 fan De The White Lotus No O sea No consigue No consigue que me mantenga Pero bueno Es que estoy Pero va a ganar esa sección Exactamente Vale 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 No que eso quería decir Que digo Que estará Bueno pues con estas Vamos a comentar ahora La categoría de comedias Si os parece Que es más variada Impredecible Que la anterior Si la serie optimista Ted Lasso De Apple TV Plus Ha goleado a sus rivales En las últimas ceremonias Pero se enfrenta A la dios definitivo De la maravillosa Señora Maisel Otra de las grandes favoritas Jason Sudeikis Y Rachel Brosnahan Pelean como mejores intérpretes Los protagonistas De ambas series El fenómeno de audiencia Miércoles Lleva a la serie De Netflix Y a su protagonista Gina Ortega La nominación Mientras que solo Asesinatos en el edificio También opta La mejor comedia Aunque su último actor Nominado Es Martin Sott Dejando a Su único actor Nominado Perdón Es Martin Sott Dejando atrás No solo a Selena Gómez Ya acostumbrada A no recibir ninguna nominación Sino también a Steve Martin Si la serie revelación Del pasado año De Bear Está nominada junto A su protagonista Jeremy Allen White Aunque poco tenga que ver Su registro con la comedia Siguiendo con la tendencia actual De las comedias Con el optimismo Podría dar La campanada Colegio Abbott Una revelación en Estados Unidos Que destaca por su formato De falso documental Personajes bondadosos Y homenaje a la educación pública Su primera temporada Logró tres semis Y otros tres globos de oro Incluido el de Mejor comedia del año A los jóvenes A los jóvenes les cuesta Cogerle el tranquillo Y algunos acaban marchándose Sé que es un centro difícil Pero me hice maestra Para transformar la vida De mis alumnos Y después de aprender mucho En mi primer año Me siento al mando De la situación Jamal ¿Qué estás haciendo? Me hacía pis Y los baños se han estropeado ¿Y la alfombra Era el plan B? Bueno pues vamos a ver Qué pasará con la comedia Si vamos a volver A ver a Ted Lasso O si habrá sorpresa Yo creo que sí Que indiscutiblemente Vamos a volver a ver a Ted Lasso Esa es otra de las que Tengo que hacer los deberes Este verano Porque confieso Que no he terminado La última temporada Tampoco la he terminado Pero Pero el inicio estaba muy bien Pero yo creo que Bueno siempre ha pasado Pero quizá Un poco de forma más acentuada En estos semis Creo que los géneres Están un poco mezclados Sí O sea no entiendo muy bien Qué hacen en la misma categoría Miércoles Que no deja de ser Un drama ligero Pero es un drama Te lo cuento yo Conseguir más fácil La nominación Sí Y luego tenemos Colegio Abbot Que es una serie Muy buenista Lo mismo que pasa Con Ted Lasso O con Solo Asesinatos Incluso Y De Beard Es un dramón absoluto Una serie Adrenalínica Completamente Y me parece muy difícil Decidir entre ellas Porque creo que no juegan En la misma categoría La verdad Total Yo creo que va a arrasar De Beard Sí Yo también En esta temporada Bueno si se celebran Repetimos Pero no Es que ha sido Ha sido un fenómeno En Estados Unidos Ya se vio también Los Globos de Oro El Sea Chef Todo el mundo A Jeremy Allen White Y creo que sí Que se ha convertido En una serie de prestigio Con un reconocimiento Incluso la segunda temporada Que ya se ha estrenado En Estados Unidos Ha tenido mejor críticas Que la primera Se estrenará en agosto Apúntenlo Porque va a ser Uno de los estrenos Del verano En Disney Plus Y en las últimas ediciones La categoría de miniseries Se ha convertido En una de las más competitivas Gracias a los altos presupuestos A los actores Que se involucran En este tipo de ficciones ¿Quién domina este año Dani? Pues como siempre Es la categoría más variada Imprevisible Por un lado El fenómeno Dahmer Que arrasó a Netflix Se lleva nominación Para la serie Y su protagonista Iván Peters También la plataforma Logra colar a Biff Y a sus actores Todos quieren a Daisy Jones Por su parte También opta Al premio Con su historia musical Inspirada en los Fleetwood Bug De los 70 Fleishman Están a puros También compito En una categoría En la que es difícil Descifrar quién se llevará El gato al agua Y si celebrábamos Que Andor Estuviera nominada A mejor serie No entendemos Cómo es posible Que otro spin-off De la saga Star Wars Obi-Wan Kenobi Se cuele En esta categoría Porque la vuelta De Iván McGregor Con su personaje Pues es uno De los grandes Noes De este año televisivo Camuflan su señal Yendo detrás De un carguero La nave se dirige Hacia allí No puedo Es mi hija Obi-Wan Ya te lo dije No soy el hombre Que recuerdas Pues tendrás que serlo Cometiste errores Como todos Es el pasado Asúmelo Déjalo atrás No salvaste A Anakin Pero pude salvarla A ella No confiaría A mi hija A nadie más Que a ti Pobre Obi-Wan Magregor Bueno Categoría complicada Muy imprevisible ¿Qué creéis Que pasará Obi-Wan? No Evidentemente Pero del resto ¿Qué creéis? Pues la veo Bastante descafeinada Este año Comparado con Otras ediciones Donde la miniserie Fue la auténtica reina Y las grandes series De la temporada Este año Creo que El nivel Es más flojo Y pues compite Un fenómeno De público Pero no tanto De crítica Como Dahmer Que sí que Iván Peters Creo que es un actor Que ya va mereciendo Que tenga un reconocimiento Más amplio No solo de Ryan Murphy Que lo ficha en todas las series Y ojo Que yo creo Que una de las revelaciones Del año Que es justo con la serie Con la que estoy ahora Es Flazman Está en apuros Que tiene algo De comedia Drama muy noventero Un poco de otra época Sobre un divorcio Sobre apps de ligar Sobre la crianza De los hijos Sobre el clasismo En Nueva York Que tiene algo Que conecta O ha conectado Y creo que puede ser La gran tapada Yo estoy contigo También Creo que puede ser Flazman Incluso Daisy Jones He visto unos cuantos Capítulos más Me parece también Una serie Bastante interesante Por ese rollo musical Que tiene Y creo que el fenómeno Dahmer Fue muy fuerte En su momento Pero ya nos hemos olvidado No creo que consiga nada Y menos si se celebra Dentro de unos meses Y vamos a dejar Para todo el verano Para la plancha Para la piscina Para todas esas cosas Que a ti tanto te gustan Una serie de recomendaciones Para los meses de verano ¿Qué series tenemos que ver? Pues este verano Vamos a volver al lugar feliz De Heartstopper La serie sobre el enamoramiento Y relación de dos jóvenes Que la ficción debía A los adolescentes LGTBI Alice Osman La autora de los cómics En los que se basa la serie Vuelve a estar al frente De los guiones De esta segunda temporada Charlie y Nick Siguen viviendo su historia De amor Ahora que han confesado Su relación Pero no todo será Un camino de rosas El 3 de agosto Podremos verla En Netflix Charlie es mi novio Aún me gustan las chicas Pero también los chicos Y Charlie y yo Pues estamos saliendo Y quería que lo supieras Ay mi amor Gracias por contármelo Perdona si alguna vez Te ha parecido Que no podías hacerlo Una semana después El 8 de agosto Podremos ver en Disney Plus La tercera temporada De solo asesinatos En el edificio Es una de las comedias Del momento Y si el trío protagonista Ya era legendario Con la buena química Que destilan Steve Martin Martin Short Y Selena Gomez A esta nueva entrega Se suma Meryl Streep Los fans del True Crime Siguen investigando asesinatos reales Y ahora deben hacer frente A un nuevo caso Después del último crimen Que vieron con sus propios ojos Me voláis muchas putas lagunas En tu historia Oye hay más jodidos agujeros En tu historia Que en nuestra víctima Y tiene un montón de agujeros 8 jodidos agujeros ¿Crees que pareces más duro Diciendo tacos sin parar? ¿Qué? Verás lo pillo Porque yo antes pensaba lo mismo Pero me di cuenta de algo ¿Quieres saber de qué me di cuenta? Sí venga ¿De qué te diste cuenta? Jódete La semana siguiente El 16 de agosto Llega a Disney Plus La segunda temporada De una de las series revelación De la temporada pasada The Bear vuelve Después de estrenarse En Estados Unidos Con una respuesta De la crítica Muy positiva Seguimos indagando En ese restaurante caótico Estresante Y al borde De la taquicardia Jeremy Allen White Protagoniza Esta compleja serie Que sigue hablando De la vida La pérdida Las relaciones Y la egolatría Con Bobo Derkir Como invitado especial No seas tan borde Ni te pongas a hacer mil cosas En plan listillo Tampoco tuviste tiempo Para cuidar de tu madre Ni se te ocurra Cállate joder Estoy hasta arriba De facturas de mi divorcio Por el tiempo que he pasado Intentando que no se vaya A la mierda Tu familia Porque tú eres demasiado Gilipollas Para volver a casa No hacen más Que escribirme Para decirme Que solo haces Cosas raras Y del revés No lo hagas El cine en láser Con Pepa Blanes Suscríbete al cine en láser Escúchanos en directo En láser Los sábados A las 7 y media De la mañana Y los domingos A las 3 de la madrugada Cadena SER La radio